Estuvimos en esos momentos de grandes cambios Y vamos a seguir estando Gracias por todo Pero con otro nombre Fox Channel se llamará Star Channel Y todo lo que te gusta se queda aquí Ponle más rock and roll Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento Ok, estamos aquí, estamos aquí Vamos, ahora, es go time Black markets are all around us Should I be concerned about my security? Hidden in plain sight This hasn't actually ever been filmed before My name is Marianna Van Zeller Good morning, it's a root of all evil I'm a journalist on a mission to find my way inside We're heading to meet the owner of a drug operation Do you have a phone? I do I'd like to have it What's happening? What are you going to do with 19.42 million dollars? They were billionaires before Bill Gates It's military grid Being superhuman is the game It's a massive, massive fraud This town was built on code money Sounds like money to me, no? No one knows what's going on behind closed doors Contrabandistas con Marianna Van Zeller Nuevos episodios Todos los domingos a las 9 de la noche Por National Geographic Te presentamos Serafit Fusion La completamente nueva batería de cocina de cerámica antiadherente de Genius Serafit Fusion tiene un centro de acero de alta transferencia de calor Que no se deforma o dobla Y permite una distribución uniforme del calor para cocinar El sartén está hecho de aluminio ultraligero y duradero Con bordes altos para una superficie de cocción más profunda y amplia Cubierta, adherida y fusionada Con cerámica súper resistente que ha sido envuelta por una cobertura verde que retiene el calor Y con Serafit Fusion el mango es intercambiable y removible Con la superficie antiadherente de Serafit Queremos decir que no necesitas añadir grasas, aceites o sprays El plástico quemado arruinaría un sartén común Pero la cerámica de Serafit se limpia con solo pasar un trapo La cubierta de cerámica de Serafit Fusion nunca se rayará o se despegará El sartén mediano Serafit Fusion Que incluye la tapa de cristal con ventila Puede ser tuyo por un precio de lanzamiento difícil de creer Pero espera, llama ahora y te enviaremos el sartén Serafit Fusion de cerámica Con la tapa de vidrio en tamaño grande Por el mismo precio de introducción que el sartén mediano Y apenas estamos comenzando Cuando ordenes los sartenes mediano y grande Junto con las tapas te enviaremos el sartén chico completamente gratis Obtendrás el sartén Serafit Fusion chico El sartén mediano y además el sartén grande Junto con las dos tapas de cristal con ventila Por un precio muy difícil de creer Llama ahora mismo y también recibirás completamente gratis este set de protecciones para sartenes Para que puedas apilar y guardar tu batería de cocina Serafit Fusion en cualquier lugar Sí, este set de protecciones gratis Y eso no es todo, al ordenar te incluiremos completamente gratis el super práctico cortador de alimentos Nicer Dicer Quick Con el Nicer Dicer Quick cortarás en rebanadas gruesas, delgadas, picarás en cubos y bastones Diez veces más rápido con un solo y simple movimiento El Nicer Dicer Quick tiene un precio normal de 999 pesos Pero al ordenar tu Serafit te lo incluiremos completamente gratis Así es, completamente gratis El Nicer Dicer Quick es todo lo que necesitas para convertirte en chef profesional Así que ordena tu set de cocina Serafit Fusion Edición Esmeralda de Cerámica ahora ¡Llama ya! A partir del 22 de febrero Fox Channel se llamará Star Channel Fox Channel se llamará Star Channel Y todo lo que te gusta se queda aquí Es una obra maestra Star Channel El nuevo nombre del entretenimiento Esto es un número de nos filosofía Tabii Otra pede El nuevo nombre del entretenimiento Er始m curt Skill El 곡 del Death El